¡Ladies and gentlemen! ¡Bienvenidos, bienvenidas! ¡Aquí comienza el show del Comandante Lara! ¡La, la, 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 la! ¡Buenas noches, Andalucía, buenas noches desde el auditorio Nissan Cartuja, Canal Sur Radio, con el show del Comandante Lara, ¿cómo estás Luis? Muy bien, muy feliz de estar otra vez aquí con este público maravilloso y con este programa tan loco que hacemos y vamos a disfrutarlo una tarde más grabándolo y una noche más emitiéndose. ¿Vienes un poco nervioso del viaje en avión? Pues Luisito ya sabéis que no ha parado de viajar, que actúa por toda España y vienes, te veo un poco nervioso y tranquilo. Sí, porque me han contado una cosa que pasó en un avión, que un hombre que en pleno viaje en el avión le dio un apretón al pobre se le vino la carga atrás, entonces... Entonces ese hombre fue corriendo para el cuarto baño, claro está, donde vais, y llegó al cuarto baño y estaba ocupado, ocupado, me cago en la madre, y el que estaba adentro, pues yo qué sé, un rato allí, es por ahí, está allí, ya no aguantaba más, ya la lengua, sacando la tortuga a la lengua, y ese hombre ahí aguantando para adentro, me cago en la madre, me cago en la madre, total que se fue a buscar a una azafata, muchacha, que está ocupado el cuarto baño de los hombres, por favor déjame entrar en el de las mujeres, que es que no puedo aguantar más, de verdad, que estoy ya... Bueno, venga, vale, le voy a dejar entrar, pero eso sí, no vaya a darle usted cuando vaya, haga lo que haga, no le vaya a dar usted a los botones que hay al lado del bate, ¿vale? Bueno, venga, vale, entró el hombre, se sentó allí, echó para afuera todo lo malo, y cuando terminó, miró para al lado ahí, y ve tres botones, y en el primer botón ponía AC, y le dio al botón, mira, y empieza a salir un chorrito de agua caliente del bate ahí, en todo el ojo moreno ahí, un gustito ahí, quitándole todas las legañas ahí al ojo moreno, y total que ya terminó el chorrito, y quedó usted ahí, qué gustito, qué bien, y siguió mirando también los botones y ponía el botón de al lado, AF. Yo le vi a ver, le dio, y mira, empezó a salir un aire fresquito, dándole ahí en todo el callejón de la peste ahí, mira, el aire fresquito este hombre ahí, qué alegría ahí, se le secó ya el tema, qué bien, y mira otra vez, y ve el tercer botón, y ponen el tercer botón, Q-T. Yo le vi a ver, le dio a Q-T, mira, y fue darle, y se despertó después de darle, y se despierta en una cama de hospital, el pobrecito ahí, y cuando se despertó, el médico, hombre, ya se ha despertado usted, don Antonio, ¿a quién se le ocurre darle al botón de quitar el tampa? Y dice, por cierto, la churra la tiene debajo de la almohada. Comienza el show del comandante. ¡Ja, ja, ja! Señores pasajeros, vamos a proceder a iniciar el despegue. Sitúense en sus asientos, y pongan el respaldo en posición vertical. Apaguen todos los aparatos electrónicos, cierren la bandeja que tienen frente a ustedes, y abróchense el cinturón de seguridad. Esta noche en el show del comandante Lara, nos acompaña un periodista maravilloso, es una de las personas más queridas en Andalucía, y se llama Juan Carlos Roldán, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para Juan Carlos Roldán, sí señor. ¡Ole! Está fuerte Juan Carlos, Juan Carlos me da otra vez así, me descoloca todas las pardas. Juan Carlos, está fuerte Juan Carlos, cojole, me cago la vez, Juan Carlos, tío. Buenas noches, Juan Carlos. Está más fuerte que el Listerine morado, ¿eh? Y el brazo de Juan Carlos, enséñalo, vaya por la radio, enséñalo por la radio, ahí. ¡No, bien! ¡No, la humanidad! Oye, ¿cómo estás? Es un placer compartir un rato de radio, además. ¡Qué miedo, Dan! Sí, te estás un poco asustado, pues no te preocupes, que esto no ha hecho más que empezar. Lo han visto en el telediario de Canarzú, por la tarde sale el colega, y bueno, sí, hoy en Ucrania, no sé cuándo, ¿eh? Qué tío, ¿eh? Con el traje, el colega, siempre. Qué tío más chulo, coño. El traje le queda perfecto. El traje parece que lo tiene dibujado, ¿eh? A nosotros no nos queda igual. Se le queda como al muñeco, como al muñeco de una tarta, ¿eh? El colega ahí, perfecto. Qué tío, Guillo, que alegría, ¿eh? Sí, no, sí. Y la cara mía, y la cara mía y la jesura mía, ¿eh? Mira, Juan Carlos. Vamos, para presentarte de diario, yo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, 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 bien. Bien, pues ya ves, después de la siesta, después me has dicho, hazte un paseíto por ahí por el show del comandante Lara. Pues magnífico, tío. Madre mía. Un gran placer, yo te he visto en la tele hoy, hoy te he visto en la tele yo, ¿eh? Esa yo. La tele sale más grande todavía, ¿eh? La tele engorda, ¿eh? Ahí está, por eso yo no como tele, yo como otras cosas. Oye, a ver, vienes al show del comandante Lara, ya sabes que este es un programa en el que das fe que no has leído nada del guión. Nada, nada. Absolutamente nada. He hecho, he estado a punto de no venir porque no me habíais dado el guión. A ver, venga. Así tienes que tirarte para adelante. Eres una persona que, a ver, los informativos uno da un afecto un poco más serio, pero todos dicen que eres una persona muy divertida y que eres un... Como reportero de Andalucía Directo te recordamos también que eres muy, muy animado. ¿Quién te habló de mí de esa manera? Sí, sí, sí. No, no sabemos. Tenemos fuentes de información que dicen que sí, que eres una persona muy simpática, que te lo pasas muy bien. Miedo me da. Y ahora conoceremos mucho más de tu trabajo profesional y de todas las cosas que haces. Pero vamos a hablar de la televisión y ¿sabes quién es nuestro experto para hablar de la televisión? A ver. Se llama Mark Lenders. Fuerte el aplauso a Mark Lenders que hoy nos va a hablar precisamente de la televisión. Con Mark Lenders, Aprenders. El show del comandante Lara en Canal Sur Radio. Buenas tardes y bienvenidos a la conferencia del doctor por la Universidad de Lovaina, el profesor Mark Lenders. Conferencia titulada La tele o el tele, según se mire. Fuerte el aplauso para... Esta saqueta se la tiene que dejar guancarla para un telediario. Esa me va el pelo. Ni la sisa tengo que cogerle. No sé si le va a caber. Es una mezcla de Herbarrio y Paco Candela, ¿eh? Bueno, buenas noches, su primo. Bienvenidos a la conferencia. La televisión. Qué bonito. La palabra televisión es un híbrido del griego y el latín. Híbrido, que quiere decir, como todos sabrán, que es la mitad gasolina, mitad eléctrico. Tele procede del griego lejos y visionen, del latín visión. Televisión en Juan. Del hablativo Juan y medio. Que ya estaba allí con Jordi Hurtado. A la televisión también se le llama TV. En mi casa le llamamos la tele. Qué nostalgia. Niño, pon el canal sur en la tele que empieza la Toño y Moreno. Que me gusta. Muchacha, buena gente. El nombre se lo puso el físico ruso Constantine Persquen. No a Toño y Moreno. Sino a la tele. A la tele, a la tele. A la tele, a la tele. A Toño y los puros pares. Constantine estaba en el Congreso Internacional de Electricidad de París y allí lo bautizó. ¿Cómo funciona la televisión? Pues muy sencillo. Todo empieza con la invención del disco de Nipo. ¿De qué? ¿De qué? Nipo. ¿El disco de qué? De Nipo. 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 ¿Y ese que cantaba? Eso, yo qué sé, ese Nipo, yo creo que era un de esos de moneda nueva. El Bitcoin, ese. Bitcoin. Sigue, sigue, sigue. Nipo. Nipo. Bueno, que se llama así porque lo inventó Paul Nipo. ¿Sabes? El disco no es que el primo Paul fuera un cantante, aunque luego fundaron los Beatles. El disco de Nipo es un mecanismo que proyectaba la luz reflejada por un objeto sobre unas células de selenio, hermano de selenia, que enviaba los impulsos eléctricos a través de un cable. ¿Lo han entendido? Selenia es la que se leña la que cantaba con Sonia, Sonia y Selenia, ¿no? Esas dos, sí. Bueno, yo no lo he entendido porque yo soy de letras, pero bueno, yo lo he explicado bien. Más tarde, el primo inglés John Logie Byr desarrolló y perfeccionó el cacharro y finalmente inventó el televisor que hoy conocemos hoy en día. enviando imágenes por ondas. Qué bonitas las ondas. Qué buena moto, ¿eh? Yo era más de la Pus Condor, esa que hacía ¡Vango! Buena moto esa. ¿Y la Alhambretta? ¿La Alhambretta cómo hacía? ¡Vango! Son parecidas la Alhambretta y la Pus Condor. ¡Vango! ¿Y la Harley y Davidson? Buena moto. ¿Se habéis dado cuenta que soy motero, verdad? Ya otro día hablaré de motos, tampoco quiero salirme del texto. Bueno, pues, el John Logie Byr fue el primero capaz de emitir una imagen a tres metros. Dos años después, hizo entre Londres y Glasgow, a 600 kilómetros y así nacería la Bristing Broadcasting Corporation, la famosa BBC, Bodas, Bautizos y Comuniones, allí en Inglaterra, que fue la primera televisión que emitiría regularmente. Por supuesto, Jordi Hurtado ya estaba allí décadas antes, presentado Saber y Ganar y Juan y Medio que ya hizo un programa un día a Julio César y a Colopatra, que conoció a Colopatra. Increíble. Bueno, y el primo Malfred von Ardené, Ardené es lo que tengo yo cuando como cutifarra. Tuvo también mucho que ver porque este físico alemán inventó a los reyes católicos. Digo, los rayos catódicos. Tanto monta, monta tanto. Pero mira, esto me recuerda a esto de la tele, no del primo este. Lo de la tele me recuerda, a mí me gustan los concursos. Bueno, pues yo fui, recuerdo una amiga mía, Ana Prieto, que conoció a su marido en un concurso de esto. Bueno, un concurso que era el campeonato de Juanelos más grandes del mundo. Más raros, los más raros del mundo eran, más raros. Mira, claro, allí estaba el inglés, fíjate, estaba el alemán y uno de mi barrio, que es Juan, Juan Manuel Rodríguez, el marido ahora de Ana Prieto. Escucha, sale el inglés y hace así, habían puesto una mesa con los jurados traídos de todas partes del mundo, campeonato de Juanelos más raros del mundo. Mira, saca este, abre la carmallera y hace así, mira, y hace allí, un Juanelo con dos cabezas. Mira la gente, la gente, increíble, la gente flipando, claro. Mira, sale el alemán y hace así, saca allí el garrote y hace, 90 grados. Se levanta uno del jurado con una falsa cuadra, mide, perfecto, grados, perfecto, la gente allí flipando, la gente flipando. Bueno, cuando sale Juan, saca el galletano 25 centímetros. Claro, todo el mundo, eso es lo normal, medida estándar. Yo hablo por mí, ¿eh? Hola por ti, claro, claro. Claro, Juan que gasta el galletano 25, que dice Juan, eh, no enfadarse, coge uno de los jurados, caballero, es que esto es normal, que no, no, mire usted por ahí, cójalo como si fuera un catalejo, se lo pone aquí en el ojo, y aquí no se ve nada, dice, déle usted al testículo derecho, mira, le da el testículo, mira la Girarda, la Torre de Número, Santiago de Número, y vale, vale. Con más lenders se aprende, vale. Juan Carlos, vente para acá, Juan Carlos ya, ¿eh? Ya hemos escuchado más lenders, Juan Carlos. Dios de mi vida. La tele sin que uno lo supiera. Es que la tele, el invento de los royes católicos. Es donde lo hemos metido. Pero bueno, esto no ha hecho más que empezar. Vamos con nuestros sabías que, Albertito. Sabía que... Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches. Nuestro invitado de hoy nació en el Juan Carlos Galisteo. Juan Carlos Roldán Galisteo. Galisteo, que siempre digo Galileo. Nació en el bonito pueblo cordobés de Aguilar de la Frontera. Aguilar de la Frontera, sí, señor. Fue a la universidad, pero no hizo periodismo, hizo teología y filosofía. Sí. ¿Eh? Y al final ha acabado presentando un telediario. Sí, allí en Granada ya le picó la curiosidad de los medios, ¿no? Y empezó a trabajar para una cadena de televisión así local. Pasaba la mopa al principio. Pasaba la mopa. Pasaba la mopa. Alámbrate. Lo tienes en el currículo. Cuéntale, por favor, cómo fue la curiosidad y cómo fue tu primer casting. Uy, eso fue una cosa muy dramática. Mi primer casting ya de presentador. Efectivamente. Yo no me iba a presentar a esto. No tenía ni... El típico que no se va a presentar. No tenía ni ganas siquiera, ¿no? Que iba acompañando a otros. Efectivamente. Sí, casi, casi. Y me dice uno, un compañero, presentate, hombre, si esto va a ser mañana, se hace en un momento. Bueno, venga. Me levanto yo al día siguiente por la mañana tan tranquilo, me visto, y me llama mi hermana por teléfono. Se ha muerto el tío Bernardo. Vaya por Dios. Vaya con el tío Bernardo. Estaba el hombre malo ya. Bueno, voy para el pueblo. Chico, ¿cómo vas a venir para el pueblo? Tenía un casting que hacer. Digo, ¿tú te crees que yo tengo cuerpo para un casting con el tío Bernardo de cuerpo presente? Vete para el casting, hombre. Me fui. Sinceramente, hombre, se pueden ustedes imaginar que mi cuerpo no era para un casting. Pues nada, yo llegué allí, me puse pim, pam, pum, leí lo que me pusieron en el autocue, cogí mi coche y me fui para el pueblo. A la semanita o así me llamaron. Yo creo que me dieron cara de sosete ya, de tío aburrido, y dijeron, bueno, este para presentar las noticias es el que vale. Pues nada, para presentar las noticias lo tenemos afortunadamente en Canal Sur todos los días. ¿Hasta ahora? Gracias, David. Muchas gracias por la información. También estuviste en Andalucía Directo y también hiciste casting. En Andalucía Directo, yo en aquella época estaba en Córdoba, en una tele local, desde pasar la mopa hasta presentar un informativo y me avisaron que había un casting para un programa que empezaba en Canal Sur. También me fui a la tele de Córdoba, a Canal Sur en Córdoba, hice un casting, mandaron la cinta, a mí aquello se me olvidó y al cabo de los tres o cuatro meses me llamaron para ya empezar a hacer pruebas y tal y bueno, era el mayor de los reporteros, es que ya tengo, ya... Año 1998. 1998, sí señor. Tú también has pasado por ahí, David. Yo estuve en el 98 también, somos mayores. Somos también un poco mayores. Bueno, vamos a hacer un informativo aquí, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un programa de... Así que, por favor, que acudan también Carlos Sánchez Granadero con... ¿Quién más participa en este guión? ¿Tú? ¿Nadie más? Bueno, pues fuerte aplauso a Carlos también. Claro que sí. Me tengo que poner el gafo ya para estas cosas. Me apunta la gafa y vamos a ver... Es cierto que uno de los momentos más seguidos en televisión es el tiempo. ¿En la radio lo es? Sí, sí. La gente espera... ¿Esperáis en la radio o en la televisión? Sí, ¿esperáis el momento de... A ver qué tiempo va a ser mañana? Sí, no, yo creo que eso todo el mundo lo sigue. Bueno, pues... La predicción meteorológica es una de las informaciones más seguidas en la radio y en la televisión. En el show del comandante Lara vamos a ofrecer el parte meteorológico no sea que de repente se ponga a llover. Chaparrón, cojones. Bien, a ver. Conectamos con nuestro meteorólogo Alberto Estufa. Estufa. Adelante, Estufa. Gracias, compañeros. Antes de ir con la predicción meteorológica vamos a dar como cada día las fotografías de nuestros asiduos seguidores. Esta es de Ildefonso Ruiz que lo manda desde Orihuela. En ella vemos una gran nube negra con una forma un poco extraña y rara. A mí realmente me parece una foto pene. Pero no sé, ¿qué os parece a vosotros, compañero? Bueno, a mí a simple vista me parece una nube. No sé qué mente perversa es la que usted tiene, compañero. Bueno, a simple vista a mí también me pareció una nube, pero ya después le vi los pelillos a la nutria y sí, sí, sí parece una churra. Es la churra de Ildefonso. A mí me ha encantado Ildefonso. Gracias por participar. Pero bueno, ¿dónde me habéis traído eso? ¿Qué clase de meteorólogo es este? Pues uno muy barato. Y ahora vemos la fotografía de María José que nos la envía desde su móvil. ¡Qué gracioso! En ella se puede ver a su marido mirando su teléfono y en la pantalla de este aparece una foto de una señorita en bikini. María José titula la foto Se avecina tormenta. Sí, parece que se avecinan precipitaciones. Digo, y rayos y truenos y huracanes. Y hasta no es descartable la erupción de algún volcán. ¿Y vas a decirnos el tiempo o se marcha sin más? No, no, lo doy, lo doy. Para esta semana es muy probable que haya abundantes lluvias, sobre todo en las zonas donde va a llover. En los demás puntos de la península no se esperan lluvias. Pues no lloverá tampoco, claro. Donde sí hará sol será a ratos y sobre todo de día, porque de noche hará luna. Un día lunoso. Y me voy que se está levantando, ventolera. ¿Qué ventolera, cojones, eh? Me ha de peinar. Fuera de aquí, fuera de aquí, señor metrólogo, fuera de aquí, fuera. El tiempo es uno de los espacios más seguidos en la radio. Y dice, Adán, Adán, tú me quieres. Y dice, no me queda otra. Que el tiempo es fundamental. Hombre, hay fotos raras. ¿Manda la gente fotos raras al tiempo? Manda la gente, hombre, tan rara como esta que le ha pasado aquí al compañero, ¿no? No. Pero raras, sí, sí, sí. De hecho, bueno, a cualquiera de nosotros nos ha pasado lo de mirar al cielo y ver una foto, una nube un poquito extraña. Sí que se mandan fotos curiosas. La audiencia se ha ido a por las nubes, nunca me lo he dicho. Luis, manda una foto. A mí siempre me ha parecido que, con todos los respetos, los que mandan fotos a los del tiempo están más aburridos. A mí también. Necesitan un amigo y un abrazo rápido. Bueno, dale tú, con el móvil, echas la foto y esperando todo el telediario entero a que al final digan, esta foto que nos manda Paco y tú ahí en tu casa. Paco, soy yo. Esa foto la he mandado yo. El zoo de esta mañana. Anda, Paco, está aburrido, Paco. Dios. Bueno, venga, va. Vamos a seguir con el programa, Luisito. Venga. Que tenemos muchas cosas que hacer. Tique, 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 tique. Oye, pues Juan manda fotos. Además, nada más que hay que verlo. La esura de aburrido que tiene Juan. Dos premios, tengo. Dos premios del tiempo. Bueno, vamos con nuestro reportaje de investigación. Así que, por favor, acudan. Querido Vicente Ruido, Carlos Sánchez Granadero. Vamos con nuestro reportaje de investigación. Es como equipo de investigación, pero en el show del comandante Lara. Adelante. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de reportaje de investigación. Hoy vamos a conocer las nuevas técnicas médicas que consisten en trasladar partes del cuerpo a zonas ante nunca vistas. Para ello, nuestro reportero ha contactado con un paciente cuyo cuerpo ha sido removilado. Estamos en el desconocido hospital experimental de Villa Carrillo de la Oliva, donde el equipo de cirugía reconstructiva ha dado un nuevo paso en la ciencia, recolocando el Cayetano a un paciente que sufrió una dolencia de difícil curación. Esto es sorprendente. Entonces, a mi primo le hicieron algo similar con el pelo de la espalda y ahora tiene tupé. La ciencia nos protege. El doctor Gutiérrez, que antes de cirujano fue reponedor en un supermercado, ha sido el profesional que ha recolocado el miembro. Bueno, en este caso el paciente era bastante complicado, ya que sufría una dolencia en su miembro viril. Y vimos que la mejor opción era trasladar el miembro al antebrazo para así curarse mejor. No es el primer desplazamiento naval que realiza este doctor. Recientemente operamos a un señor que sufría un grave caso de falta de compás a la hora de tocar las palmas. Tras una primera consulta y descubrimos que tenía las manos al revés. Tenía dos manos derechas. Así que se las cortamos y las recolocamos. Hoy día es uno de los prestigiosos palmeros de Paco Candela y la Chanel de Eurovisión. Pero todo el mundo quiere saber cómo ha sido el proceso de operación. Hemos conocido al paciente trasplantado. Su nombre es Antonio Campos. Bueno, en principio... Me dijeron que me tendrían que amputar la nutria. En ese momento entré en pánico porque yo soy de los que usan bañador muy marcando paquetes. Pero bueno, todo por salvar mi miembro. En primer lugar decidieron recolocarle el Cayetano en la axila. A ver, yo los quería, pero me lo pusieron en el tobaco porque a mí los domingos me gusta ir a comprar surro y el periódico. Y yo me lo pongo debajo del brazo y me parece un poco ordinario, ¿sabes? Finalmente se lo recolocaron en el antebrazo. ¿Por qué le pusieron el almuerzo del león en el brazo? ¿Qué ventajas tiene la cotorra situada en el codo? Bueno, en realidad no lo oí yo. No lo oí. Me quedé dormido con la anestesia y los cirujanos pues lo pusieron ahí. Bueno, pero ¿cuál fue su reacción cuando despertó? Pues fue bastante extraño. Porque cuando desperté el brazo me pensaba, me pesaba un poco y creí que me había dejado puesto el reloj. Pero cuando miré, parecía que alguien me sujetaba el brazo, pero no había nadie al lado. Todo era mío. ¿Y cómo afecta el día a día a una persona con un manubrio en el brazo? Al principio me costó acostumbrarme, sobre todo a la hora de secarme el sudor. Llegué a romper hasta tres pares de gafas. Llegó a romper tres pares de gafas. También a la hora de orinar. Yo ya estaba acostumbrado a hacerlo sentado. Y ahora me sigo sentando, pero en el cesto de la ropa sucia. Claro, entonces lo que hago es que me meto el brazo en la taza. Es cómodo, aunque a veces me muevo el reloj. Pero ya estoy acostumbrado a todo esto. Y lo veo como una ventana, ¿oí? Y para escurrirse dice adiós. ¿Y cómo lleva el tema de las erecciones? ¿No se le hace difícil disimular? Las erecciones son el 19 de junio. ¿Qué más, hombre? ¿Qué más? Cuando tengo alguna, pues aprovecho y me cuelgo la saqueta. Esto para mí es como si fuera un superpoder. Es como una garra que me sale del brazo. A partir de ahora me llamaré Lovezno. Ese nombre yo creo que ya está cogido, ¿eh? Bueno, pues me llamaré Poyezno. Espectacular entrevista de este avance de la medicina. Otro nuevo éxito de reportaje de investigación. ¡Enorme! ¡Enorme! Oye, este tipo de noticias no suelen entrar, ¿no? No suelen entrar. Mira, pues... Oye, Luisito, os voy a decir una cosa. A todos los que estáis en casa y los que estáis en el Auditorio Nissan Cartuja, si buscáis en internet, esta historia es completamente real. ¿En verdad que le pusieron a un brazo? Sí, 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 se lo pusieron en el brazo y estaba un tiempo el pobre ahí, ya se la han vuelto a poner en el mismo sitio, pero... Imaginaros la escena. Así que en casa luego buscáis y veis que esta noticia es cierta. Lo difícil es entrevistar al... Sí, eso es complicado. Eso es complicado. Eso es complicado. Pero algunas sí que hemos contado, ¿eh? Me acuerdo, además, en una ocasión que nos llegaron unas imágenes de unos bomberos, no recuerdo si era de Granada o de Almería, que tuvieron que asistir a un señor que se le había estrangulado con un aro. Mucho, tanto que no podía. Y tuvieron que con una radial de forma milimétrica... ¡Dios! ¿Cómo haría la radial? No veas. Se le ha cortado el punto a más de uno. Sí, sí, sí. Mira, con la historia esta que hemos hecho de... Me ha acordado de una historia yo. Voy a contarla, ¿vale? En un congreso de médicos se conocieron un médico y un doctor y una doctora y se gustaron, empezaron a mirarse mientras estaban las conferencias y eso. Total, que al final se dieron a conocer. Y la invitó a comer, él a ella. Total, que fueron a comer y ella, pues, dice, un momentito que voy a ir a lavarme las manos. Y fue ella que se lavó las manos, vino, comieron, los dos empezaron a hablar, se cayeron bien los dos, cuando terminaron de comer, dijo ella, un momentito que voy a ir a lavarme las manos, ¿eh? Fue a lavarse las manos otra vez. Ya llegaron, ya se fueron. Total, se tomaron unas cubatitas. En el último cubata, pues, ella, un momentito que me voy a lavar las manos. Fue, se lavó las manos otra vez, vino. Ya con el tonteo ya, total, se fueron para un hotel y se fueron los dos para la habitación. Total, allí enterró la nutria de este hombre allí. Despeinaron la cotorra allí, ahí, mató a la rata, palo, 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 todo, bien. Y cuando terminó toda la faena, pues, se levantó ella, un momentito que me voy a lavar las manos. Y se lavó las manos y cuando volvió, le dice ella, le dice él a ella, me juego lo que sea a que tú eres médico cirujano, tú eres cirujana. Y se queda ella mirando y dice, claro que sí, como lo ha sabido. Dice, hombre, porque está todos los días lavándote las manos. Y digo, pues, esta cirujana. Ay, mira, muy bien, ha estado tú muy agudo. Y le dice, ¿y a que tú no sabes lo que soy yo? Y se queda mirando y le dice, tú eres anestesista. Y dice, ¿y cómo lo ha sabido? Y dice, pues, porque no he sentido nada. Buena la historia del primo. En fin. Oye, Juan Carlos, noticias en las que... ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has partido de risa? ¿Que no has podido continuar? ¿O eres de los que aguanta? ¿Ha habido escenas de un camaraga tropezado? ¿Una compañera que se ha sentado y se ha quedado para atrás? ¿Te ha pasado alguna vez? Te ha pasado una vez. Recientemente, además, fue un momento que no sabía, casi intenta disimular, ¿no? Que está la regidora justo enfrente de ti, detrás de la cámara. La muchacha va a darte el dentro. Y en esto que ves que... Se le había caído a la muchacha una cucaracha justo encima de... ¡Guau! Yo no sabía si se quería morir ella o me quería morir yo de la impresión, ¿no? Y yo... Y aguantaste la... Aguanté ahí, aguantaste. Aguantaste como puede ser. Es difícil, ¿eh? ¿Y ustedes por qué se habéis ido los dos para allá y me habéis ido aquí y todo a tirar? Porque... Me has quitado a tirar. Digo, ¿no has ido a lavarte las manos? Digo, no se ha cerrado más. No, mira, Juan Carlos, una cosa que tengo yo. Ustedes tienen que tener tripa para todo porque tú llegas allí y te encuentras el informativo. Sí. Y pasan cosas terribles cada día y eso. Ahora, sin ir más lejos, tú todos los días tienes que hablar de Ucrania, como el que está hablando, y tienes que contar que si los muertos, que si la invasión, que si el bombardeo. Bueno, el propio coronavirus, ¿no? No, no, el coronavirus también, fíjate, te veamos una racha que la viruela del mono... Que si te pones a hacer una lista parece que el fin del mundo está aquí ya, pero... Eso es, ¿y cómo haces? ¿Cómo hace un presentador de un telediario para estar tan habituado ya a esas cosas y las cuentas? Y bien, el bombardeo, tantas víctimas, no sé qué, los niños... Sabes que no se llega uno a acostumbrar esas cosas, ¿eh? No te llegas a acostumbrar. Porque, bueno, cuando llegas a Plató ya has estado toda la mañana trillando la historia y te la sabes y un poco la cuenta ya contemple, ¿no? Pero a lo largo de la mañana, cuando empiezas a prepararlo, sí que hay cosas que afectan. Que afecta, claro, que uno no es de trapo, claro, claro, claro. Y también cuando tienen que decir un nombre, un nombre un montón de largo o algo, ¿eh? ¿Cuántas veces lo lees por la mañana antes de salir? Luego sale todo ya a las dos y media y dices, venga, venga, me va a salir bien, me va a salir bien. Y eso tú, sí, la famosa artista... Peter Weskes-Freshman's Favre, no te sale, ¿eh? Y te queda... ¿Tú sabes lo que hago en esos casos? Que lo digo muy rápido. Ajá. Digo, por ejemplo, ¿habéis visto un bombardeo en la ciudad de este personalexco? Eso, 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 y queda perfecto. Y luego ya, como sale debajo... Este tío, ¿cómo habla el ruso? Ya lo ponen las letras debajo, es... Ha hecho... ¿Un bombardeo en el... Y ya está ahí, nadie va a decirlo nada. Pues nadie sabe decirlo bien, no lo puede corregir nadie. Y de repente comenzó a llover. Y para la lluvia, nada mejor que la música de... Calambres. ¡Calambres! ¡Fuerte el aplauso! ¡Venga! Como era con tanto... Con tanta lluvia, se van a poner los ríos llenos de agua, ¿no? Nosotros hacemos versión imposible y, bueno, pues básicamente lo que hacemos es mezclamos una letra que todo el mundo conoce, en este caso de los del río, con una canción que también conocéis, en este caso, pues de Bob Dylan o de Guns N' Roses, Knockin' on James' Door. Así que nada, a cantar con nosotros si podéis. Gracias. Aplausos 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 yo al principio no me entres de nada me di cuenta comiendo pistachos en un bar ¿han comido alguna vez pistachos sin dientes? no lo hagan el cantante de Duncan Duh se comió un pistacho con los dientes y mira como a él le quedó la paleta nunca volveré a pensar igual 100 gaviotas y 11 años después sorprendentemente apareció ¿y cómo supieron que era la tuya? ¿tenía abordado el nombre, la dentadura o qué? pues verá estaba en un basurero yo no, sino la dentadura y por lo visto la policía local de Benidorm tiene desde el año pasado una sección dedicada solo y exclusivamente a recuperar dentaduras postistas de británicos borrachos debe ser por algo del Brexit me supongo yo y la analizaron encontrando mi ADN y como yo soy donante de semen pues le apareció la dirección de mi casa en Installation Bride My House ¿está usted contento? pues por supuesto que sí no veo que se me ha puesto la encía más dura que la rodilla de una cabra la parte negativa es que el sexo oral con mi señora ha empeorado ya no hablamos de ello y una última pregunta ¿le costó mucho trabajo lavarla y desinfectarla? no mi mujer se lava sola dándeme la dentadura oye hombre yo supongo que eso lo haría la policía yo la saqué del sobre certificado y me la puse son 11 años esperando ¿sabe usted? esto cuando lo ponen muchacho gracias gracias señor bicho y no es el único caso porque atención a esta escalofriante noticia también relacionada con las piezas dentales mujer inmovilizada en un retrete tras intentar recuperar su dentadura postiza porque se le cayó al inodoro que asco oye se le ha caído ya está a ti el móvil no se te ha caído una come mierda una come mierda a ti no se te ha caído nunca el móvil a mí el móvil se me ha caído pero no pero con pipí con pipí que más va aquí no ha dicho nada aquí no ha dicho a novio es que me lo había imaginado ya ya me había imaginado ya el bote a ver seguimos con la noticia venga a ver por dónde íbamos se le cayó la dentadura postiza al inodoro al inodoro eso sí venga va le ha ocurrido a la señora china Yang Toi Chimpiños señora Chimpiños buenas noches buenas noches no hay de Dios y la vice María ¿qué pasó exactamente señora? pues mire como cada mañana antes de comerme mi tortada con manteca colorada estuve jugando un lato con mis satisfayers que me habían regalado mis nietos y luego me fui con cuidado al cuarto de baño y tuve un despiste fatal guardando el juguete le di un beso de despedida como hago siempre y le dije qué bueno él es mi vida y al abrir la boca se me aflojó y se me cayó al etéltre rápidamente en un atoleflejo metí la mano y hasta el lazo por el boquete qué mala suerte que tuve que me quedé atrancada estuve ahora sin poder salir vaya y usted qué pensó en todo ese tiempo hombre yo estaba sola y un poco bastante nerviosa porque claro yo al principio pensé que lo que se me había caído era mi Jackie Chan así así es como yo llamo a mi satisfayers pero no al lato me di cuenta que se había sido mi lentadura menos mal y eso me tranquilizó y ya esperé a que viniera a mi Paco y llamara a los modelos muchísimas gracias señora chimpiño gracias muchas gracias hasta aquí el informativo de hoy hasta aquí los sucesos pero no marcharos porque vamos con nuestra noticia de gastronomía pasamos a la sección de gastronomía el informativo no ha terminado ha terminado los sucesos es verdad que me ha adelantado yo este informativo es completo intenso así que pasaremos pasemos a la sección de gastronomía y es que una carnicería japonesa tiene una lista de espera de 30 años para probar sus legendarias croquetas de Kobe ahora sí es la meat and delicatessen que así se llama la carnicería tiene una lista de espera de 30 años y su precio por unidad es de 19 euros cada croqueta pero nosotros hemos encontrado una carnicería aquí en España donde la lista de espera es aún mayor es cierto y se encuentra en el país vasco saludamos a nuestro reportero cofrade que está allí in situ para palpar la candente actualidad muy buenas noches compañeros estamos en ondarribia bajo un sol radiante allí no hay todo nunca está lloviendo siempre pone sol radiante situados en la entrada de la carnicería del afamado chef vasco chumari le encanta la caldereta vemos enormes colas que hay gente agolpada a las puertas de este templo gastronómico renacentista la mochedumbre guarda un respetuosísimo silencio y se atisba los vellos erizados por la emoción desbordada pero antes que entrevistéis al señor le encanta la caldereta vamos a ver qué opina la gente que está aquí en la cola por ejemplo usted señora cuánto tiempo lleva esperando uy pues mire vine por un par de croquetas para la comunión de mi rafa y ya ve al final va a tener que ser para la boda porque se me casa mañana sabe usted llevo unos 20 años gracias apuesta señora de nada de nada y ahora sí estamos con el artista del croquetaje te escucha chumari Juan Carlos muy buenas tardes señor chumari epa arrecha el león chumari le encanta la caldereta el aparato que tiene sus croquetas dónde está el secreto de su éxito bueno pues supongo que será por el tamaño y que utilizamos ingredientes de la tierra como por ejemplo las croquetas de carne picada de pelotari vasco en bechamel de chacolí que van aliñadas con chapela de señor jubilado de los altos hornos de vircaya y rico y rico a más no poder una croqueta de 70 centímetros de diámetro vaya se me está haciendo la boca agua y ¿qué más tenéis? quizá croquetas veganas pues claro que sí tenemos dos modelos de croquetas veganas y la que ya una es de tronco de roble traído sobre carrillo de mano desde ese estado y está macerada con pelos de anchoa gorda y la otra croqueta es de ternera vasca de 300 kilos revuelta con champiñón de lata bueno bueno la ternera muy vegana no es que digamos ¿cómo que no? oiga aquí las terneras vascas solo comen hierba dime tú si eso no es ser vegana y los cochinos solo comen bellotas y los pollos al piste todos veganos oiga bueno bueno mejor que terminemos la conexión gracias compañeros ¡epa! hasta luego vaya informativo loco gracias Marelo Seco enorme Imanuele y Carlos Sánchez Granadero todas estas noticias son reales internacional da mucho de este tipo de noticias China te encuentra en esta noticia lo que hemos contado a ver es cierto lo del señor de Benidorm que perdió en una borrachera la dentadura y 11 años después se la mandaron a casa y lo de la lista de espera de las croquetas es cierto también ah eso no lo sabía lo de que esto es el País Vasco se lo ha inventado aquí Carlos pero si es cierto que hay una lista de espera de gente que espera años para comprar una croqueta 19 euros croquetas de COBE eso también y de China además de China llega muchísima información a veces claro nosotros tenemos un dilema porque al hacer una información para un bueno para Andalucía intentamos que toda la máxima información sea de ámbito regional pero claro es irresistible muchas veces contar algunas de las noticias que pasan en otras partes del mundo sobre todo cuando son tan frikis como las que llegan de China y además hay que tener mucho cuidado en verificar que todas las noticias son ciertas a mí me encanta cuando llega Luis y yo lo hemos planteado muchas veces de irnos con una botella de cava que es más barato cuando la Lotería Navidad y ponernos a dar salto a ver qué pasa a ver si lo creen eso lo hace gente y dice alebrá que no nos ha tocado nada en la puerta y dice ¿a usted cuánto nos ha tocado? ¡Nada! hasta allí eso estaría guapo y tú llegas y acuérdate de Andalucía Directo cuando llegamos pues algo está pasando como hay fiesta Andalucía Directo es que llegaban y te tiraban el micro directamente todo a lo que hubiera sí señor una información bueno espérate un momento que me salta me salta el guión me salta el guión porque nos queda un sabías que adelante Albertito hay que leerse el guión querido David buenas noches buenas noches de nuevo ha saltado el guión qué raro sí es cierto no ha pasado nunca zapatillas más chulas zapatillas más chulas ¿a que sí? bueno nuestro invitado en esta segunda versión de Sabías qué intentamos sacar algún latito de nuestro invitado un poquito fuera del avión a ver qué va a contar lo que voy a contar no no él bueno él hace muchas cosas va al gimnasio bueno vive allí prácticamente que va al gimnasio dice es un tirilla ¿no lo ves? está el bracito que tiene Juan Carlos hablando de croquetas es un cocinillas también también pero una cosa que le ha cambiado mucho él tiene una afición que bueno iba a decir que tenemos mucho y yo no lo tengo pero con su cuerpo la tendría y es que le gusta el nudismo en la playa pero me gustaba me gustaba pero pero ha tenido que dejarlo cuéntalo tú yo era muy inocente y hombre lo típico que te gusta irte con los amigos a una playa nudista bueno a pasar el rato lo de estar en la naturaleza en el agua fresquito sin nada que te moleste y estábamos en Cantarriján no sé si la conocéis en Granada de Cantarriján muy bonita estábamos tranquilamente esta playa esta playa es la polla esa no te vayas Luis que está contando la historia de la playa y ahora como sigo yo con esto a ver que estabas en Granada Luis ahí acaba la cosa justo ahí donde tú has dicho acaba la cosa tuvo un encuentro digamos con ¿qué te pasó? ¿querís que lo cuente? yo en aquella época ya estaba trabajando en Andalucía directo llevaba un par de añitos así y nada estaba tranquilamente tomando el sol y llega una imagínate yo tumbado medio incorporado y me llega una señora se me pone aquí y me dice muchacho ¿tú eres de Andalucía directo? sí soy yo a partir de ese momento ya cubrí el Cayetano cubrí el Cayetano y ya una pena esto es como el que hasta luego Dios la vi esto es como como el que salió en una playa nudista salió del agua salió uno del agua y mira salió y todo el mundo mirándolo ahí y no vea ese tío con un Cayetano de 40 centímetros estoy andando ahí y toda la gente en la playa mirando el colega ya ahí se sintió un poquillo incómodo todo el mundo mirándolo y se vuelve para adelante y dice ¿qué pasa? ¿que a ustedes no se les encoge con el agua fría? tiempo para la música calambres bueno vamos a que ahora otra versión imposible en este caso vamos a mezclar ¿os gusta Michael Jackson? Michael Jackson está bueno ¿verdad? con soja eso está buenísimo de hecho nosotros conocemos Michael Jackson desde chico que vivía en nuestro pueblo pero fue muy joven fue muy joven y siempre cuando venía a la feria del pueblo ¿verdad? ¿qué decías? decías y si ustedes que yo me quedo con los niños escúcheme Michael tú te quedas con nosotros tú te vienes a la caseta te vas a quedar tú con mis niños ¿a dónde vais tú con mis niños? Michael Jackson de Baby Sister fatal sabe como artista maravilloso pero como Baby Sister y este tema bueno lo mezclamos con cabalón a ver que os parece bueno a ver era una noche noche de invierno tal que yo pilla yo pilla chaparrones tu madre Juana Juana me decía ay Joselito dame friolé y ahora va a cantar canta José y ahora va a cantar canta José plata de luna luna del río y oro de vino vino de heredas agua estaba encendía tu padre Juana cantaba y tu padre Lucia ay acá ya tita gitana José José te llaman Camarón ay ay José José te llaman Camarón ay ay José José te llaman Camarón yo te llaman para que me cante y que me alegre el corazón José oh yeah José no no lo hagas ay ay y era una noche noche de invierno noche de invierno ay que lluvia lluvia chaparrones tu madre Juana Juana me decía ay Joselito dame friolé las fraguas estaban encendía tu madre Juana cantaba y tu padre Lucia ay acayatita gitana José José te llaman Camarón ay ay José 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 te llaman Camarón ay ay José 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 te llaman Camarón yo te llaman para que me cante bebé lo voy a hacer a ver ay ay José 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 ay ay José 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 que yo te llaman para que me cante José 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 te llaman Camarón ay ay José José te llaman Camarón ay ay José José te llaman Camarón yo te llamo para que me cante y que me alegre el corazón José que bueno son calambres oye lo del público de hoy espectacular el público de hoy con nota muy bien ahora todo hay que decirlo ahora si han tocado bien a mi me ha gustado esta si me ha gustado la de antes pasamos ya a un informativo sin deportes está poco o sea eso es fundamental el deporte hay que contarlo siempre así que vamos ya con nuestros deportes en el día de hoy pues pasamos ya a las noticias deportivas noticias deportivas patrocinadas por gimnasios lomo en manteca matrícula y chicharrones por 19,95 bien no tenemos más remedio que hacernos eco de la historia que nos llega desde Guadalajara allí vive un hombre que asegura ser el artífice de un nuevo método deportivo para lucirse más y mejor en las playas así es y ahí está nuestro reportero cofrade adelante compañero como no bajo un sol radiante otra vez Guadalajara también podemos decir que reina el típico y característico olor a ambipur de la banda que nos recuerda sin duda que estamos a las puertas de vivir el desborde de emociones de una fervorosa jornada matinal escuchen, escuchen los pies arrastrándose por el suelo del señor Pepe que luce una incipiente barriga gracias al zumo de cebada le vemos protocolariamente vestido con un chándal del ejército español de cuando hizo la mili en San Fernando camiseta blanca de panaderías polvillo y una gran cinta en la cabeza para sujetarse el ya escaso flequillo que tiene destacar también las muñequeras a juego y unos zapatos castellanos color negro zaíno adornados con unos calcetines blancos gordos de los que traen la insignia de las raquetitas bordadas en el lateral emocionante momento sin duda al que vamos a vivir y qué bonito querido compañero ya os escucha Pepe Boitoy ¡Pepe Boitoy! Bien, Pepe, ¿podría explicar en qué consiste este método? ¡Hola, buenas noches! ¡Yo soy Pepe! ¡Pepe Boitoy! ¡Pepe Boitoy! Es algo de explicar aunque tú estás así gracias a mí pero básicamente el método consiste en dos pasos uno, me paseo por los gimnasios previo pago de mi tarifa, claro los que me ven se motivan y hacen más deporte nadie quiere estar como yo es pura psicología inversa Tiene sentido y el segundo paso, ¿en qué consiste? Pues el segundo paso es más complejo yo me puto en un bañón de esos que le dicen turbo de los repegados me quito la camiseta me encasqueto mi gorra de la caja rural y me voy a la zona misma de cualquier beach club que quiere decir club de playa para los que no hayan viajado tanto como yo porque yo soy Pepe ¡Moleitoy! ¡Moleitoy! se piensa que ellos están mejor que yo y me ven más con su visión Pues la verdad que tiene sentido ¿Cuánto cobra? ¿Se gana bien? Eso, eso, ¿cómo se cobra? Porque su vestimenta de primeras marcas nos hace pensar que usted se lo lleva calentito Así es, me estoy haciendo berro y todo porque yo soy ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Moleitoy! ¡Moleitoy! Dios de mi vida y hasta aquí la noticia deportiva de hoy que la verdad no sé si era muy deportiva menos mal que el programa está a punto de terminar Fuerte el aplauso a Vicente Ruidos Espectacular Vicente Ruidos Es sinvergüenza Sinvergüenza total ¿Quieres contar algo? Estamos acabando, Luis ¿Estáis bien? ¿Sí? ¿Estáis a gusto? ¿Quieres contar algo antes de marcharnos? Tres muchachos que tuvieron un accidente de tráfico y subieron al cielo los tres y al llegar al cielo llegan allí lo estaba San Pedro en la puerta Buenas tardes Bienvenidos al cielo Antes de que pasen les tengo que comentar la única regla la única norma que hay en el cielo es que ni se le ocurra a ustedes pisar un perrito No vayan a pisar un perrito por lo que más queráis porque es que el que pise un perro tiene un castigo gordo ¿De acuerdo? ¿Vale? San Pedro, bueno Venga, pasen para adentro Entraron los tres Escúchame, no había perro en el cielo Perro por todos lados Pero ahí estaba la patrulla canina Lo siento un dármata rintintín Pluto Todos los perros estaban allí Pero todos los perros Darta Can y los tres Mosqueperro La novia Perro por un tubo Perro para allá corriendo, saltando Mira, los tres allí No vea Para no pisar un perro Malabares los tres allí Cuidado, cuidado Cuidado Uno de ellos pisó un perro Pum, pisó el perro Y San Pedro Y San Pedro que estaba por allí Ey, que te he visto Acaba de pisar un perro Acaba Acaba de pisar Hombre, pero San Pedro ¿Quién no pisa un perro aquí? Nada, nada Yo le he dicho las normas a usted al entrar Así que Ahora va a tener usted Su castigo Gertrudis Y mira Vino Gertrudis Gertrudis era Para descambiarla Gertrudis era La mujer más fea De España Esa mujer Cuando tenía hipo Para quitárselo Se miraba en el espejo Ella No vea Para echarla Una jesura Muy malamente hecha Y cogió Unas esposas San Pedro Y esposó a Gertrudis Con este Shabbat Y le puso Las esposas Y le dijo Pues nada Toda la eternidad Tiene usted Que está esposado A Gertrudis Y el otro allí No vea Fue con Gertrudis Y los otros allí Mientras allí Van a pisar un perro Cuidado Cuidado Total Que uno de ellos Otra vez Pisó un perro Y San Pedro Ya como un vigilante De la playa En una silla de Zaharta Con una gorra roja Con el pito Pim, pim Que te he visto Escúchame Ha pisado el perro Sí, pero ¿Quién no pisa un perro? ¿Quién? No, no Sin querer No, no Sin querer Yo le dije a ustedes Las normas Aquí en el El cielo Así que venga Ahora viene para acá Su castigo ¡Maricarmen! Mira vino Maricarmen Maricarmen no vea La cara de Maricarmen No vea No vea Como una tortilla De Ferran Adrián Desestructurada Muy malamente Maricarmen Pasa por delante De una obra Y se ponen Atrapada Los arbañiles No vea Echa por Y ella no vea Y collo Venga la esposa Y la esposa Pues nada Su castigo La eternidad Con Maricarmen Es posada Y el otro Que quedaba allí Y el otro Allí Otro perro Saltaba Se montó En un árbol O sea No vea Un rato allí Media hora Sin pisar Un perro Y viene San Pedro Para este tío Con una morena Un metro ochenta La morena Maravillosa La morena La más guapa Del mundo Mira Perfecto Un cuerpazo Escultural Magnífica Ella Unos ojos verdes Y lo perfecto Y se acerca A este Y hace Paco Ven para acá Paco ahí Y coge Una esposa San Pedro Y la esposa A la morena Y a Paco Y se va San Pedro Y se queda Paco ahí Diciendo Me cago en la mano No veas Cojones Maravilla Ahora mismo No sé Qué mérito He hecho yo Todavía Para que me hayan Esposado A una muchacha Tan guapa Y dice ella Yo no sé Lo que has hecho tú Pero yo acabo De pisar un perro Dios Dios Vaya Vaya como está el cielo A ver A ver Todos Todos los Todos los invitados Al show Del comandante Lara Suelen hacer algo diferente Que le saca un poco De su zona De su hábitat De confort Sí De zona de confort Se dice mucho Esa expresión últimamente Como si estuviéramos confortables Efectivamente Exacto Como en una playa nudista Sí Confortable Confortable Que Tenemos un pedazo de banda Que os parece Calambre Es una banda espectacular ¿Verdad? Calambre espectacular ¿Queréis Que Juan Carlos cante? Escuchamos cantar a Juan Carlos ¿Tú esto de cantar ¿Cómo lo llevas? Si te gusta el teatro A rato ¿A ratos? A rato En la ducha llueve Perfecto Bien Pues Juan Carlos Roldán Con Calambres Vamos allá Sorpresa Sorpresa A ver qué ocurre En el boulevard De los sueños ross Vive una dama De poncho rojo Pelo de plata Y carne morena Mestiza ardiente De lengua libre Gata valiente De piel de tigre Con voz de rayo De luna llena Por el boulevard De los sueños rotos Pasan de largo Los terremotos Y hay un tequila Por cada duda Cuando Agustín Se sienta al piano Diego Rivera Lápiz en mano Dibuja Frida Calo desnuda Escapó de una cárcel De amor De un delirio De alcohol De mil noches En vela Se dejó el corazón En Madrid Quien supiera reír Como llora El chaval Fuerte el aplauso Juan Carlos Roldán Calombres ¿Cómo te lo has pasado compañero? ¡Wow! Bien Esto ha sido el remate Sí, este es el remate Fiesta Muchas gracias Enorme profesional Juan Carlos Roldán Muchas gracias por estar en el show Gracias Te queremos y te admiramos Luisito que nos vamos ¿Qué le decimos a este público maravilloso? Ha sido de los mejores públicos Ahora hablando en serio Hemos tenido público Durante todo lo que llevamos de temporada Ya nos quedan dos programitas o tres Para terminar la temporada Pero este público de hoy Es para comerle el corazón Así que vamos a pedir otro aplauso Para ustedes mismos Porque habéis estado Vamos De 10-15 Habéis Magnífico De verdad Gloria bendita Muchas gracias por escuchar el show Del comandante Lara El sonido maravilloso como siempre Con Javier Reyes Con Rafa Jiménez En la producción Ahí está Rubén Dergueta Con Paco Estrada Magnífico también Alberto Ortiz Ahí está Javi Serrano Mariló Seco David Adrón de Guevara Vicente Ruido Carlos y Manuel Sánchez Granadero Me he olvidado de alguien No, Mariló Seco si lo he dicho Calambres Y vosotros Así que Gracias a todos De corazón por estar aquí Muchísimas gracias Cuidarse mucho Venga vamos allá Al ataque Gloria bendita para ustedes Salud El show del comandante La, la, la La, la, la La, la, la La, 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 la ¡Eh yo!